Oye, y luego Miguel Bosé, que también pues tuvo muchas adicciones, ¿no? Pues cada quien en la parándula no ha tenido adicciones. Miguel Bosé tuvo adicciones, esa me pasó de noche. Miguel Bosé, ¿no? ¿Te acuerdas que habló de que se metía hasta la, todo, hasta la maicena? Se vio en la serie, lo que pasa es que yo la serie la dejé de ver como en el tercer capítulo. No, y luego también lo dijo en una entrevista en España, habló de todo, todo, tuvo muchísimos excesos, muchos. Bueno, pero resulta que Miguel Bosé acaba de ganarle una demanda, ¿tú te acuerdas que, que el ex, el ex, el ex marido de Miguel lo demandó para que se hiciera responsable de los hijos que suponía que eran de ambos, pero que al final de cuentas Miguel Bosé le dijo, ay, no, 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 tú atiéndelos, yo no quise tener hijos, realmente los hijos son, pues en la serie lo plantean que es por, por, por la pareja, no tanto por deseo de él. Y entonces lo, lo demandan a Miguel y pues le dicen, pues está bien Miguel, este, tú no eres el papá de estos chamacos. Ok, y quería que le reconociera a los dos plebes, a los dos que faltaban, ¿no? Como que son dos de uno y dos del otro, aunque son por, como se dice, por encargo. Ajá, pues se suponía que los dos habían tomado la decisión. Según yo, en la serie se ve que, que los dos tomaron la decisión, pero pues ahora resulta que no, que resulta que solamente, este, van a ser de, de su expareja. Ah, ok, pues cada chango a su mecate, cada uno con sus chamacos. Pues sí. Y ayer Miguel Bosé cantó hermoso en un reality de España, nos dice Juliana, y que ya está cantando, ¿no? Y ya está hablando, como que ya se solucionó el problema que tenía. Sí, ya recuperó la voz, ya la recuperó, qué padre, ¿no? Que todo, que todo se debía a un problema en una muela, muy curioso. A una. Mira.